Con los datos abiertos, todos tenemos que ver. Las entidades del sector público estamos obligadas a compartir con la ciudadanía en formatos de fácil comprensión, información de calidad sobre la gestión institucional. Estos conjuntos de datos públicos, más conocidos como datos abiertos para el caso de la Procuraduría, permiten a los ciudadanos conocer Procesos de intervención y conciliación extrajudicial administrativa Inhabilitados para cargos de elección popular Antecedentes disciplinarios El índice de transparencia y acceso a la información El índice integral de legalidad, entre otros. Esta información facilita la participación ciudadana en los procesos de investigación y vigilancia en el manejo de los recursos públicos. En la página www.procuraduría.gov.co, los ciudadanos podrán conocer los datos abiertos de la entidad. Con la Procuraduría, todos tenemos que ver. 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 Gracias.